Bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Muy bien Don Jorge, con la expectativa para comenzar con mis asignaciones. Es un gusto tenerte en nuestro equipo de trabajo, donde es importante que algunos elementos puedan quedarte claros, para que aportemos a la buena gestión de los procesos en el mantenimiento de los equipos. Para ello, es necesario que reconozcas los formatos que te voy a indicar a continuación. Hoja de vida en equipos Ficha general Listado general de partes y sus características Orden de trabajo Gracias Don Jorge, la información ha sido clara y coherente con el proceso de acompañamiento que debo hacerle a la empresa Es con mucho gusto, te sugiero seguir profundizando en los contenidos de este Reda Florio Vamos a ver